¡Buenos días a todos ustedes! Bueno, quisiera especialmente en esta Navidad desearles a todos que lo pasen muy felices y también desearles un año 2013 lleno de prosperidad, de desarrollo personal y también de buenas relaciones con la familia, con los amigos y que sea un año mejor que el 2012 Bien, hoy quiero hablarles sobre un tema de máxima actualidad es el tema del narcisismo el tema del narcisismo, como ustedes saben, es un tema que está en la calle yo diría que es un tema que se ha vulgarizado, se ha hecho muy popular y hay expresiones como esa que se dice cuando se habla de un amigo o de alguien, es que este es un narcisista algo así que es así como decir que es una persona que piensa mucho en él mismo esto querríamos decir bien, el narcisismo, ¿qué es el narcisismo? vamos a dar así como una definición que se entienda bien de lo que podía ser el narcisismo el narcisismo es como un potencial que hay dentro de nosotros un potencial para el desarrollo, para la creatividad para el desarrollo de nuestras capacidades, etc. o sea, el narcisismo tiene que ver siempre con que algo que hay dentro de nosotros va a desarrollarse, va a crecer como una especie de, pongamos el caso, una semilla que se siembra en la tierra que nace y que va creciendo poco a poco y va echando su tronco, su rama, luego su fruto, etc. pues algo parecido con las personas el narcisismo hace referencia al desarrollo de todas las potencialidades de todas las posibilidades que hay dentro de cada uno de nosotros por tanto, como ustedes se dan cuenta, ya simplemente por esto está sujeto a todo el desarrollo de nuestra personalidad es decir, cualquier cosa que ocurra a lo largo de nuestra vida desde que nacemos, y yo diría incluso antes está haciendo que podamos tener en ese futuro o en ese momento un buen narcisismo o un mal narcisismo es decir, un amor adecuado a nosotros mismos o una especie de ataque a nosotros mismos por tanto, un narcisismo de vida o un narcisismo de muerte como dice algún psicoanalista bien, entonces fíjense que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si el narcisismo es ese desarrollo de todas las potencialidades como digo está en relación con el desarrollo de toda nuestra personalidad no es lo mismo personalidad que yo esto la personalidad la personalidad se refiere al conjunto de todo lo que somos mientras que el yo se refiere a esa subestructura subestructura que como yo decía en un vídeo anterior en ese vídeo que tituló la fortaleza del yo que ustedes pueden ver en el blog lo titulaba la fortaleza del yo amigos y enemigos del yo amigos y aliados no, perdón aliados y enemigos del yo ese era el título correcto de este vídeo que grabé hace no muchas semanas bien, pues entonces esto que digo piensen por ejemplo en un niño o en una niña que en su ambiente familiar hay un buen ambiente familiar hay unos padres que están unidos por el amor que están unidos por el deseo mutuo que quieren compartir su vida que quieren estar juntos y tienen un niño y ese niño es amado es querido es bien mirado es escuchado es atendido es decir todo esto va a hacer que el narcisismo se cimente tenga una buena cimentación se edifique bien se construya bien por tanto atención a los padres cualquier acto que hagan los padres que parece a veces una insignificancia por ejemplo atender a un niño bien al darle la comida atender a un niño bien cuando tienen que por ejemplo que bañarle hablar con él escuchar cuando quiere conversar con nosotros por ejemplo escuchar las cosas que nos cuenta cuando ya está más crecido el colegio interesarse por las cosas que hace sea con los juegos con los amigos con lo que ha hecho en el colegio con por ejemplo con los videojuegos con las series de televisión que los niños suelen ver o sea y el interaccionar el interaccionar con el niño el compartir con el niño todo eso tiene una poderosísima influencia en el amor que el niño va a tener hacia sí mismo o en un amor sano o en una especie de sentimiento de rabia un sentimiento que puede tener mucho sadomasoquismo hacia uno mismo por tanto mucha atención a los padres a los educadores sobre la relación la interrelación con el niño porque realmente hay se cimenta se edifica se construye un narcisismo de vida o un narcisismo de muerte cuando digo de muerte no estoy pensando en la muerte estoy pensando en una especie de como he dicho en una especie de ataque hacia nosotros mismos una especie de ese niño que se ataca a sí mismo mire recuerdan a mí un niño que yo yo he trabajado también mucho con niños he hecho bastante terapia de niños recuerdo una última que hacía que el niño normalmente se atacaba mucho a sí mismo se atacaba mucho a sí mismo y sobre todo por ejemplo les pongo un ejemplo concreto que le ocurría era un niño de 8 años cuando estaba jugando al fútbol con sus amigos no se atrevía a marcar un gol y era un buen jugador era un niño que jugaba relativamente bien ¿por qué no se atrevía a marcar un gol? porque para él el acto de marcar un gol era un acto así como que lo vivía como 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 que sus compañeros aquellos que jugaban iban a decir mira este que chulo él marca un gol y no nos pasa a nosotros es decir estaba proyectando en la mente de los demás un ataque hacia él mismo si él podía si él realizaba podía realizar ese acto de meter un gol fíjese ustedes que ejemplo tan simple pero claro esto evidentemente que estoy diciendo tiene toda tiene toda una historia detrás no son actos aislados no son actos que se producen en ese momento sino que eso surge porque ha habido toda una historia detrás en las relaciones con las personas que la han cuidado con las personas que ha tenido digamos una relación estable y permanente bien esto es un aspecto muy importante que no deben olvidar los padres como educadores etcétera el concepto de narcisismo la palabra narcisismo es una palabra que hace referencia la mayoría de ustedes lo sabe a ese mito griego de narciso narciso era un joven que viendo su imagen en el espejo de las aguas en las aguas de una fuente se enamoró perdidamente de él mismo perdidamente de su mito griego no voy ahora a entrar aquí la historia del mito de narciso es mucho más largo pero nos llevaría toda esta grabación para explicarlo todo por tanto lo voy a dejar ahí pero bueno ya saben ustedes en esencia lo que fue en esencia lo que fue ahora la palabra narcisismo quiere decir sobre todo amor a la imagen de uno mismo y fíjense que palabra amor a la imagen de uno mismo eso es digamos lo que quiere decir así de una forma más exacta normalmente no hablamos de amor a la imagen hablamos de amor a uno mismo pero ya el concepto de imagen tiene un significado muy importante porque claro piensen ustedes que uno puede tener una imagen digamos muy mala no digo él puede realmente ser una persona muy mala y sin embargo tener una buena imagen de uno mismo piensen ustedes hay ejemplos en la historia a montones a montones piense por ejemplo ejemplos piense por ejemplo en Hitler Hitler bueno era un hombre que seguro que tenía una seguramente tenía una muy buena imagen de él mismo y seguramente todo lo que hacía pensaba que lo estaba haciendo por el bien de la humanidad y fíjense ustedes lo que pasó y a dónde llegó piensen por un momento que Hitler hubiera ganado la segunda guerra mundial piensen por un momento que se hubiera hecho dueño de Europa piensen que cómo hubiera sentido este señor que además físicamente era muy poquita cosa él tenía esa especie de digamos de de querer conseguir para de querer a ver si me sale esto querer que la raza aria fuera la la raza sublime pero sin embargo él físicamente era muy poquita cosa ustedes lo ven en las fotos y era un hombre que no era no tenía un gran físico bien pero fíjense ustedes la imagen que tenía de sí mismo vaya imagen piensen por ejemplo en Napoleón hace poco vi un documental sobre la historia de Napoleón y realmente era un hombre que tenía una imagen grandiosísima de sí mismo o piensen por ejemplo en tantas otras personas emperadores reyes que han hecho faraones que han hecho obras piensen ustedes por ejemplo los faraones las pirámides como una especie de reflejo de lo que era de lo que era el poder y lo que era la imagen que esos faraones tenían de sí mismos por tanto ojo porque la imagen de uno mismo puede ser una imagen que uno la tenga muy subida de tono sea espectacularmente buena para él y sin embargo objetivamente sea una imagen sea no una imagen una realidad que uno sea realmente como persona como ser humano horroroso por tanto aclaremos eso de la imagen voy a ponerle un ejemplo un ejemplo de un de un señor un señor eh su padre era un camionero tenía un camión normal y corriente un señor que vivía de eso y el de niño soñaba con ser un gran con ser un gran empresario él estudió su padre quiso y estudiar estudió ciencias empresariales y entonces montó una empresa él no tenía grandes recursos personales empezó de cero empezó de muy poco tenía muy poco dinero pero era una persona muy inteligente era una persona con mucha perspectiva empresarial con mucho conocimiento él estaba siempre muy pendiente de todo lo relacionado con el mundo empresarial y fue progresando y progresó mucho llegó a tener una gran empresa pero ocurrió una cosa y fíjense ustedes seguramente si yo le preguntara a usted ¿qué creen que ocurrió? a ver ¿qué creen ustedes que ocurrió? para que todo su narcisismo se viniera abajo piensen en alguna cosa les dejo que piensen un segundo o dos segundos pues mire ocurrió que cuando ya estaba en la cima su necesidad de narcisistas no tenía límite ¿y saben lo que pasó? que empezó a tener un problema no podía dormir tenía insonio y ese insonio que al principio era un insonio que no le preocupaba demasiado empezó a ser un insonio muy rebelde y muy grave un insonio que le tenía semanas meses y meses prácticamente si dormir nada más que una hora o dos diarias porque se acostaba y dormía unos minutos y enseguida se despertaba y así toda la noche se levantaba se volvía a acostar se volvía a levantar y así meses y meses este problema fue debilitando todas sus energías fue debilitando toda su capacidad su capacidad de pensar su capacidad de prestar atención a la cosa su sensorialidad su percepción en todos los sentidos su relación con los demás la relación con sus empleados que eran bastantes ya en ese momento y ahí empezó a decaer empezó a digamos a atacarse a sí mismo a verse mal a sí mismo y esto degeneró de tal manera que continuamente estaba haciéndose reproches pensaba que en que abre falla de luego que me está pasando no entiendo nada voy a fracasar esto se me va de las manos si no se atrevía a dejarlo en manos de los demás dejaba algo pero él siempre había querido tener las riendas totalmente de sus negocios y entonces entonces ¿qué pasó? pues pasó que un buen día ocurrió lo siguiente fíjese que cosas pueden ocurrir leve un día estaba en un bar estaba en un bar y había junto a él una pareja una pareja probablemente un matrimonio que estaba hablando y él estaba al lado tomando un café y oyó que la mujer le decía al señor este le decía hombre pues a mí oye a mí me va muy bien yo desde que estoy en esta terapia he progresado mucho y la verdad es que he resuelto muchos problemas y le estaba escuchando al final se atrevió se dirigió hacia ellos y le dijo perdonen sin querer les he escuchado están ustedes hablando de esto mire es que yo tengo un problema muy grande ustedes me podrían dar la dirección de ese terapeuta del que están hablando y le dieron la dirección empezó a hacer una terapia poco a poco fue progresando tuvo que llegó a darse cuenta llegó a darse cuenta que el problema de su insonio tenía que ver con un ideal muy grandioso que él tenía de sí mismo un ideal insaciable que no se saciaba nunca que era insaciable y entonces esto hacía que siempre estuviera pensando en su negocio pensando en su empresa de noche y de día siempre queriendo abarcar más abrir nuevos mercados ver la forma de abrir nuevas sucursales en otros países etcétera etcétera y esto hizo que esa especie de afán desmedido esa especie de locura de locura narcisista ese narcisismo de muerte hiciera que llegara un momento que no podía dormir y vino todo este fracaso que poco a poco fue superando pero tuvo que aprender una lección ¿qué lección? la que tenemos que aprender todos que el narcisismo el narcisismo sano no es un narcisismo un narcisismo digamos deficitario ni un narcisismo megalomaníaco el narcisismo bueno es aquel que nos permite amarnos a nosotros mismos pero no de una forma megalomaníaca omnipotente desmesurada sino un sano amor a nosotros mismos que nos permite estar en contacto con la vida con la realidad con los demás con los problemas del mundo con nuestra familia con nuestro trabajo con nuestras inquietudes con nuestra vocación y al mismo tiempo nos permite digamos tener un amor a nosotros mismos sano yo diría que hay tres vamos a hablar esquemáticamente evidentemente digamos podemos decir que podemos hablar de tres aspectos o tres tipos de narcisismo vamos a llamarlo así no sé si es muy adecuado pero bueno esto es lo que me sale en este momento como ya digo cuando se habla así espontáneamente a veces uno no tiene tiempo de estigarse media hora para pensar un concepto aunque lo haya preparado pero bueno mire uno sería el narcisismo por déficit otro sería el narcisismo normal y otro que yo he llamado preparando un poco esta grabación he pensado que estaría era un concepto que se entendía bien sería el narcisismo por superávit o por exceso el narcisismo por déficit es aquel como he dicho antes que un sujeto no ha podido no ha podido digamos no ha podido ser un buen narcisismo no se ha podido integrar bien el yo no se ha podido desarrollar bien la personalidad tampoco se ha podido desarrollar bien ha habido una especie de relación objetal de relación con los demás conflictiva que no ha permitido una cohesión interior de todos los aspectos de la personalidad y como he dicho antes al principio necesitamos el amor el respeto de los otros desde que nacemos incluso desde el deseo desde antes del nacimiento ya en el deseo de nuestros padres nosotros estamos investidos de un verdadero amor o de un amor equivocado porque puede haber un amor una falta de amor pero también puede haber un exceso de amor es decir un aspecto invasivo estos padres que no dejan respirar a sus niños que están siempre encima de ellos que no los dejan que están tan pendientes de ellos y tan encima de ellos que el niño está genera una ansiedad por esa presión por ese exceso de excitación por ese exceso de estímulos y eso puede ser tan negativo a veces como el déficit de esa relación por tanto como digo hay un narcisismo que está resquebrajado está herido porque no se ha tenido ese verdadero amor ese cuidado esa atención esa escucha esa buena relación ese compartir cosas con el entorno por tanto ahí no se ha desarrollado bien ni la personalidad ni el yo luego tenemos el narcisismo por superávit el narcisismo por superávit sería este ejemplo que les he puesto del empresario sería personas que se han identificado con padres o con personajes de su historia muy significativos normalmente padres personas muy próximas que han sido o que han sido o son muy megalomaníacas personas que no han podido realmente tener una imagen normal de sí mismo y estar a gusto con esa imagen no tener que recurrir siempre a una especie de autosuficiencia a una especie de egoísmo a una especie de omnipotencia a una especie de megalomanía a una especie de imagen digamos faraónica de uno mismo cuando una persona ha hecho identificaciones con una persona así realmente cuando sea mayor va a tener una tendencia muy acusada a tener una personalidad así y esto puede salir muy caro como pasó a este empresario que estuvo no lo he dicho antes pero estuvo cinco años cinco años sumido en una crisis menos mal que a los creo que era a los dos o tres años de iniciar esta situación porque iba al médico y le daban medicación y todo pero no levantaba cabeza a pesar de todo esto bueno pues tuvo la suerte de iniciar aquella terapia como les digo y poco a poco ir avanzando y digamos reduciendo ese síntoma y superándolo al final y reconstituyendo o reestableciendo reconstruyendo su personalidad de una forma donde esa omnipotencia desapareció bien entonces tendríamos el nacimiento digo perdón el narcisismo por superar pero luego también hay un narcisismo normal sano equilibrado un narcisismo que nos permite los dos aspectos fundamentales del narcisismo sano el amor a nosotros mismos y el amor a los otros no necesariamente el amor a los otros está reñido con el amor a nosotros mismos ni viceversa puede estar equilibrado nosotros podemos relacionarnos con los demás y en esa relación ser nosotros mismos poder expresar lo que pensamos lo que sentimos nuestras inquietudes nuestras opiniones nuestras convicciones pero esto evidentemente lo podemos hacer o lo debemos hacer también siendo capaces de escuchar a los demás siendo capaces de de no de no de no contrariarnos demasiado si los demás tienen opiniones o concepciones o puntos de vista diferentes a los nuestros tenemos que tolerar también que los demás puedan tener esas opiniones esas convicciones ese pensamiento diferente al nuestro porque si no tendríamos un pensamiento único una sola forma de ver la vida una sola forma de ver el mundo eso es imposible es simplemente imposible el mundo es tan complejo el universo es tan complejo la vida es tan compleja que es normal que haya concepciones diferentes formas de verla es verdad que deberíamos estar de acuerdo en los aspectos fundamentales es verdad porque son aspectos humanos fundamentales algo así como sería un poco así como la constitución de los seres humanos la constitución no me refiero a la constitución de nuestro ser sino la constitución que hubiera una constitución universal por así decirlo que todos pudiéramos respetar y nos tuvieran reflejado esos aspectos fundamentales a que todo ser humano debería tener derecho bien pues entonces tenemos esos tres tipos de narcisismo y también quería decir aquí una cosa no quiero que se me olvide mire no es lo mismo porque mucha gente lo confunde mucha gente confunde el concepto de narcisismo mejor dicho perdón el concepto de egoísmo con el concepto del amor a uno mismo no es lo mismo el concepto de egoísmo es aquella persona que solo piensa en él mismo digo solo y subrayo la palabra solo solo eso es el egoísmo el amor a uno mismo en el amor a uno mismo no piensa uno solo en uno mismo piensa uno en uno mismo claro que sí y hay que pensar y hay que tenerse en cuenta y no hay que hacer autodesprecios ni agresiones a uno mismo ni tener una estructura masoquista pero el amor a uno mismo implica eso implica ese amor a uno pero también implica un sano amor a los otros por tanto una cosa es el egoísmo que debemos de alguna forma en la medida me refiero al concepto de egoísmo porque todos tenemos una parte egoísta todos tenemos una necesidad de pensar en nosotros mismos pero como digo podemos hacer podemos hacer sinónimo el concepto de egoísmo y el concepto de amor a uno mismo no un concepto de egoísmo donde los otros están excluidos de nuestra preocupación de nuestro interés de nuestro respeto bien esto es importante tenerlo en cuenta quisiera ahora hablarles un poco sobre todo esto que he dicho evidentemente tiene que ver mucho con el psicoanálisis por supuesto pero quisiera hablarles ahora un poco más de alguna algún aspecto de la teoría psicoanalítica del narcisismo no se olviden ustedes que toda teoría tiene su origen en la toda teoría clínica toda teoría basada en el trato con los pacientes en el cuidado de los pacientes en el cuidado de los pacientes tiene su origen en esa relación no son ideas que un psicoterapeuta o un psicoanalista o un psiquiatra o un físico o de cualquier se inventa no, no, no están basadas en esa relación que diariamente tenemos con esos pacientes y cuando uno va teniendo mucha experiencia va evidentemente sacando infiriendo de esa relación una serie de ideas pero ideas que reflejan esa realidad lo que pasa es que es una realidad que se abstrae de los hechos concretos porque está basada a lo mejor en un conjunto muy amplio de pacientes que uno ha podido ir trabajando con ellos pero entonces lo que quiero decirles es que vamos a ver el psicoanálisis ha construido una teoría en 1914 Freud tengan en cuenta ustedes para los que no lo sepan que Freud nace en 1856 y muere en 1939 para que ustedes sitúen a Freud en 1914 Freud escribe una obra que se llama Introducción al narcisismo y en esa obra hace un estudio entre otras cosas de la psicosis y se da cuenta que las personas que tienen una enfermedad mental grave que le solemos llamar psicosis hay varios tipos de psicosis tienen hacen una especie de retirada de retirada del mundo de retirada de la relación objetal esa como Freud le llama deslibidinización de la palabra líbido por tanto se retira de esa líbido que pueden poner los demás ese interés cuando hablamos de 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 líbido nos estamos refiriendo a el amor el interés el afecto los sentimientos las ideas que nosotros ponemos en la vida en los demás en nuestros afanes diarios en nuestras digamos inquietudes diarias entonces ¿qué pasa con estas personas? estas personas retiran todo eso del mundo de los objetos del mundo de las relaciones del mundo de los demás y que pasa que se van cada vez aislando más y metiendo en su mundo en su mundo y entonces que pasa que toda esa energía que han retirado del mundo de la relación del mundo de los objetos del mundo del mundo externo ¿en qué se convierte? se convierte en algo se convierte en síntomas y puede convertirse en delirios en alucinaciones etcétera estoy recordando ahora un paciente un paciente joven 40 bueno 42 años que les diré por ejemplo una 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 alucinación que tenía él pensaba que una mujer él vivía en una en una quinta planta una mujer de la tercera planta del edificio donde lo vivía estaba profundamente enamorada de él pero fíjese una cosa este señor soltero no sabía ni quién era esa persona si yo cuando yo le pedía que me dijera que me describiera la persona no sabía ¿por qué? porque no la había visto nunca y si la había visto no sabía quién era él subía y bajaba a su casa pero nunca jamás tuvo una conversación con esa persona entonces ¿cómo surgió esto? surgió porque oía una voz femenina por el deslunado de su de su piso y empezó a crear una fantasía con respecto a esa persona y en esa fantasía era que al principio se enamoraba de él y sucedían una serie de cosas todo en su fantasía pero llegó un momento en que esa en que esa fantasía que al principio era agradable y amorosa se convirtió en una fantasía persecutoria tan persecutoria que le amargaba la vida que le amargaba cada día que no le dejaba dormir era así como que él tenía ya un odio muy grande hacia esa persona porque él decía que lo perseguía que iba detrás de él que siempre estaba como queriendo queriendo cazar queriendo queriendo realmente no dejarle vivir esto le atormentaba mucho 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 ahora ¿cómo llegó esta persona a tener esta esta alucinación auditiva? no era visual porque jamás había visto jamás la había recuerdo que una vez vino a una sesión y me dijo dice ah he visto al padre de esta chica que ha subido conmigo el ascensor y le pregunto ¿a qué piso iba? dice ah iba al séptimo dice porque cuando a tocar era un ascensor automático ha pulsado el séptimo digo bueno pero esta chica vive en el tercero como porque era así una hora en la cual la gente viene como un señor que tú me dices que va a su casa esta chica vive en un tercero pulsa el séptimo digo no sería su padre entonces dijo ay es verdad es verdad pues pulsó el séptimo no sería su padre pero fíjese como él había creado todo un mundo además decía montones de cosas de la familia de esta chica que él no conocía de nada no sabía ni la profesión del padre ni la profesión de la chica esta tenía él me decía que tenía dos hijos porque los oía hablar por ahí pero tampoco podemos saber a ciencia cierta si eran sus hijos pero él había construido todo un mundo alrededor simplemente de algo interno suyo ¿y qué es eso interno? la necesidad que él tenía de sentirse querido por alguien de sentirse tenido en cuenta porque él vivía en un piso y muchas veces estaba solo solo es completamente solo y esto hacía que él anhelara esta relación además había ocurrido una cosa un poco antes de empezar con esta especie de conducta alucinante y delirante había tenido la relación con una chica él era un chico muy bien puesto físicamente muy bien muy guapo alto que debía atraer mucho a las mujeres en aquel tiempo era muy joven en este momento que le estoy hablando cuando surge todo esto tenía cuarenta edades pero había había sido un chico que a pesar de tener estos problemas tenía mucho éxito con las mujeres había tenido mucho éxito con las mujeres pero como digo esta especie de conjunto delirante y alucinante de delirios y alucinantes había surgido porque realmente necesitaba para no sentirse tan solo crear todo un mundo en su mente un mundo de relaciones y no solamente tenía este problema habían otros muchos delirios y otros muchos alucinaciones en relación a su forma de ver el mundo a veces pensaba que cuando hablaban delirios estaban hablando de él a veces pensaban que los demás pensaban que era muy famoso pero también otras veces pensaba que era un pobre diablo que no servía para nada había esa escisión entre unos pensamientos megalomaníacos y ganidosos y otros completamente de desprecio hacia sí mismo proyectados y puestos en la mente de los otros hacia él bien este es un ejemplo que les he puesto para hablar de la teorización que Freud hizo del narcisismo que fue estudiando la psicosis y entonces Freud hablaba de esa especie de retirada de la energía de retirada de la energía del mundo externo para ponerla en el yo porque Freud decía que para que haya un verdadero narcisismo un narcisismo sano tiene que haber un equilibrio de la energía que se pone en el mundo en los demás y la energía que ponemos en nosotros mismos por ejemplo pensemos una cosa muy sencilla en nuestra relación con los demás empleamos un tiempo un tiempo en estar con los demás en conversar con los demás etcétera y ese tiempo es necesario estamos con nuestra energía puesta en los demás ¿no? en esa relación con los demás pero hay otros momentos en los que necesitamos también tener ratos de estar como si dijéramos con nosotros mismos con nuestros pensamientos con nuestras inquietudes pensando nuestras cosas que pueden ser proyectos profesionales o a veces incluso dejando que nuestra mente vague tranquilamente mientras tomamos un café o mientras damos un paseo o mientras vemos un paisaje o mientras escuchamos yo que sé el canto de los pájaros o el ruido del viento el silbido del viento por la calle o sea entonces necesita haber una especie de que la energía que nosotros tenemos esté esté bien distribuida entre nosotros mismos hacia nosotros mismos hacia el mundo esto sería un narcisismo sano ¿eh? entonces Freud dice que el mundo de la psicosis se da porque esa energía se retira de los objetos y se pone en el yo pero esa energía no queda muerta construye cosas ¿y qué construye? pues cosas que tienen que ver con las necesidades de esa persona y con su historia porque al fin y al cabo esto no se produce de un día para otro este señor del que le estoy hablando eso no se produjo de un día para otro eso tenía detrás toda una historia en sus relaciones familiares no voy a entrar aquí a esto porque sería muy largo bien esto es un poco lo que dice lo que dice Freud de una forma muy muy resumida porque Freud habla en otras muchas obras del narcisismo bien la literatura psicoanalítica hay yo diría cientos de obras sobre el narcisismo en los últimos vamos a suponer 30 años se ha escrito sobre el narcisismo los psicoanalistas vamos cantidad de obras pero una cantidad ingente de obras ingente esto lo digo fíjese en una cosa estos señores que entran en mi blog y ustedes si alguno ha entrado ha visto ahí que hay comentarios muy despectivos de un ataque viscerado hacia el psicoanálisis no se han enterado no se han enterado el tremendo trabajo que han hecho cientos de psicoanalistas en todos los países del mundo sobre el narcisismo hay autores muy conocidos mire aquí tengo un libro aquí tengo un libro de un autor americano Cojut análisis del self famosísimo dentro del mundo psicoanalítico y fuera del mundo psicoanalítico es un autor que construyó toda una teoría que ha tenido un gran impacto dentro del mundo psicoanalítico y fuera y en la cultura general sobre el narcisismo y pongo solo un ejemplo mire tengo aquí otro otro libro el libro se titula Fundamentos Narcisistas y Espejos Rotos este libro fue escrito por un autor de aquí de Valencia Pedro Guillén Nacher que nos dejó hace muy poco tiempo y fue uno de mis maestros yo hice con él cursos hice con él supervisiones de casos él hace en este libro un estudio sintético pero muy riguroso de todo lo que en estos en estos años que yo he dicho se ha escrito sobre el psicoanálisis desde aquí mi gratitud a Pedro Guillén Nacher que me aportó muchas cosas en sus seminarios a mí y a otras muchas personas y que nos dejó esta obra y otras sobre su experiencia clínica pero bueno les he puesto estos dos ejemplos pero podría poner otros muchos hay autores que han escrito mucho sobre el narcisismo Lacan escribió Freud escribió Melanie Klein Bion Ferencic es decir bueno cantidad y cantidad de autores aquí he puesto unos pocos Grunberger Cojud Kember Mather Winnicott Volby etcétera Balin André Green Rosenfeld Laplan Bion Mercer etcétera he dicho unos pocos pero hay una lista muy larga muy grande entonces yo digo una cosa estos señores que atacan al psicoanálisis tanto que pasa que no se enteran de esto o hay mala voluntad pues esto basta con entrar teclean ustedes en el Google teclean por ejemplo psicoanálisis y narcisismo y verán como le aparecen un montón de páginas sobre esto o vayan a una librería donde haya evidentemente donde sea literatura literatura psicología y donde tengan y verán ustedes montones de obras que o bien la obra trata toda del psicoanalisis o bien tienen capítulos enteros vean ustedes el índice sobre el narcisismo esto ha sido hecho por cientos de psicoanalistas que en todos los países Estados Unidos Francia Inglaterra Alemania Canadá todos los países han hablado sobre esto y han hecho aportaciones importantísimas sobre la comprensión del ser humano y sobre la comprensión del hombre actual el psicoanalismo es solo Freud el psicoanalismo es solo Freud después de Freud ha habido un desarrollo enorme enorme muchas cosas Freud las tocó y luego han sido desarrolladas otras muchas cosas ni las tocó pero lo digo lo digo por aquellos que hacen esos ataques tan viscerales tan poco discriminativos porque cuando se hace un ataque en el cual uno dice bueno pues esto me gusta esto no me gusta con esto estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo eso me parece una 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 es razonable eso eso es razonable lo que no es razonable eso son esos ataques viscerales donde ya no se distingue ni entre lo bueno ni entre lo malo no hay distinción hay simplemente ataque bien por no hacerme más largo dos o tres cositas más pero muy breve mire hay un peligro para muchas personas y a lo mejor entre esas personas está usted si a lo mejor está usted mire una cosa que puede hacer mucho daño nos puede hacer muy daño en la autosuficiencia mire el otro día mismo estaba yo en un bar tomando un café y los los dueños del bar me decía me hablaban de una chica que que estaba muy mal si le decía esto mal y que le decían de que hicieron y la chica decía ah no yo no necesito nada si yo yo no estoy loca yo estoy muy bien cuando en realidad todo lo que me decía eran cosas bastante graves bastante graves ¿cuántas personas hay que su autosuficiencia esa especie de orgullo narcisista negativo malo le lleva a no poder recibir ayuda pero no ayuda de un terapeuta si ni siquiera a veces ayuda de sus amigos ni de su familia ni de nadie son personas que creen que lo saben todo personas que creen que por recibir ayuda eso es una humillación no recibir ayuda no es una humillación es un enriquecimiento un enriquecimiento no es una humillación si no recibimos ayuda ¿cómo nos vamos a enriquecer? ¿estaremos toda la vida repitiendo el mismo librito? ahora si somos capaces de recibir ayuda de los demás de un libro de una película de cualquier documental que veamos de tantas y tantas cosas en la vida que nos enriquecen entonces cada vez estaremos más llenos de cosas buenas estaremos más enriquecidos de la otra forma o nos estancamos o nos vamos empobreciendo cada vez otra cosa breve mire una cosa muy importante para tener un narcisismo sano es saber qué hacer con nuestra agresión la agresión no es un sentimiento malo no es un sentimiento negativo no la agresión es negativa cuando se utiliza para destruir pero no cuando la ponemos al servicio de nuestra personalidad para defender nuestra dignidad nuestra dignidad nuestras opiniones nuestros proyectos nuestros puntos de vista nuestra afirmación y eso y eso al mismo tiempo siendo respetuoso por lo demás la agresión no es un sentimiento que sea malo hay muchas cosas que son dignas y digo dignas de agresión no son dignas de amor no el sentimiento adecuado muchas veces de cierta cosa es agresión y tenemos que saber qué hacer con agresión y la agresión es muy importante para poder tener una afirmación una autoafirmación buena buena y necesaria de nosotros mismos piensen en el caso que le he puentado del chico que no podía marcar el gol ¿por qué? porque no sabía autoafirmarse bien piensen también que hay una cosa que perjudica mucho a un narcisismo sano y es esto que le he dicho del señor este del principio del ejemplo este es creer tener un ideal demasiado alto demasiado omnipotente demasiado grandioso tengamos ideales los ideales son necesarios son buenos pero no queramos escalar las siete cumbres más altas del mundo todos ¿no? es una metáfora evidentemente porque si no nos quedaremos ahí riva muertas hay un poquito más cosa que quería decir el narcisismo no depende solo de nosotros mismos depende de la realidad externa la realidad externa es tan importante para nuestro narcisismo como lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos ahora bien piensen ustedes por ejemplo en el momento actual en la situación actual los modelos sociales que construimos pueden ser modelos que nos ayuden a desarrollar un necesismo sano o pueden ser destructores destructivos de nuestro narcisismo pondré un ejemplo yo hablo mucho del capitalismo el capitalismo señores no es el sistema el último sistema que los seres humanos podamos crear hombre por el amor de Dios es un sistema que está vigente ahora prácticamente en todo el mundo pero tenemos que superar ese sistema no es un buen sistema y no es un buen sistema por esto que lo estoy diciendo porque muchas veces no ayuda a que el narcisismo ese narcisismo sano se construya bien voy a poner un ejemplo muy sencillo para no hacerme más largo imagínese como pongo muchas veces un señor que entra a una empresa si tú entras a una empresa y eres un simple objeto dentro del proceso de producción ¿cómo te vas a sentir? si eres un puro objeto ahora si tú entras a una empresa si las empresas si los proyectos los proyectos de trabajo que no necesariamente tendría que ser proyectos de un empresario podrían ser proyectos de un conjunto de personas fueran creados entre todos donde cada persona pudiera poner su iniciativa su voluntad su sentimiento su riqueza interior sus pensamientos su riqueza de pensar y aportar cosas si eso fuera así y luego esa persona a lo largo de todo ese proceso poder estar allí en una buena relación con los demás participando activamente en todo el desarrollo de ese proceso con todo lo que esa persona tiene de bueno ¿se imaginan ustedes cómo sería este mundo? bueno pues a esa sociedad tenemos que tender a la sociedad en la que cada ser humano se sienta un verdadero sujeto no un objeto no un objeto de nadie ni del Estado ni de los gobiernos ni de los empresarios ni de los demás ni siquiera de nosotros mismos porque nosotros mismos podemos convertirnos también en objetos de nosotros mismos no tenemos que ser objetos tenemos que ser sujetos sujetos es aquel que ha sabido y sabe tomar las riendas de su vida para hacer de su vida algo digno algo que merezca pena algo que sea un proyecto bueno para él para su desarrollo y bueno para la sociedad bueno para hacer este mundo mejor para enriquecer este mundo para hacer un mundo más sano desde todos los puntos de vista y un mundo también donde todos seamos muy respetuosos con la naturaleza bueno pues esto es lo que quería lo que quería decirle bueno darle las gracias desearles que tengan unos los días que restan de Navidad que sean agradables que sean lo más felices posibles y que todos tengamos un año 2013 donde podamos realmente sentir un narcisismo sano que sería un buen amor a nosotros mismos y un buen afecto hacia nosotros lo que sea emblema coch holda chico tú como que si que te chaques chico Gracias.